Buenas noches a todos. Buenas noches. 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 Mucho gusto. Bienvenidos. Buenas noches. 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 Hola, buenas noches. 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 Pues vamos a dar inicio a esta videoconferencia informativa. Vamos a iniciar silenciando los micrófonos de todos los participantes actualmente en la conferencia. Buenas noches. Ok, muy buenas noches. Un gusto que estén acá reunidos en esta videoconferencia informativa. En nombre de Inglés Corporativo les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Jimmy Martínez y soy coordinador del área administrativa de Inglés Corporativo. En esta ocasión sería el anfitrión de la videoconferencia informativa en donde sería una hora prácticamente de temas bastante interesantes que vamos a estar abordando. Bueno, pues en este caso me imagino que van a haber bastantes dudas, bastantes consultas respecto al programa, porque es primera vez que estarían participando directamente en la capacitación. Bueno, entonces en cada uno de los temas que vayamos tocando vamos a abrir un espacio para, vamos a ir dejando un espacio para una serie de preguntas, ¿verdad? Quizás por cuestión de tiempo no se va a lograr responder a todas las dudas, a todas las consultas, pero déjenme decirles de que a partir de las 8 y 10, 8 y 20, dentro del chat, yo les voy a avisar cuando ustedes puedan preguntar, ¿verdad? Las dudas que ustedes tengan y les estarían respondiendo, ya que mi compañero Jason Bautista estaría conectándose, ¿verdad? Para apoyarles directamente con las dudas. Entonces estaríamos iniciando en este momento. Vamos a compartir una pantalla. Eram ellos, moralmente, falando las cuestiones de los discípulos. Vamos a silenciar de nuevo los micrófonos para la comodidad de todos. También un segundo. No sería el patrón. Ok. Bueno, primeramente me gustaría iniciar con la inscripción del programa. Las características de este programa en específico, ¿verdad? Este programa es financiado directamente a través de INSAFOR o por INSAFOR, ¿verdad? Por lo cual no genera ningún costo para el participante que está inscrito. Sin embargo, está impartido directamente por el centro de formación profesional, que somos nosotros, inglés corporativo. Y en este caso, sí existen políticas que son importantes para poder considerar la aprobación de su curso. Entonces, comentarles, la capacitación no genera ningún costo, es 100% financiada por INSAFOR. En ningún momento se le cobra directamente algún costo monetario, ni siquiera simbólico por la capacitación. Sin embargo, sí pedimos nosotros el compromiso que ustedes adquieren al momento de inscribirse, de poder finalizar, ¿verdad? El módulo que ustedes estarían cursando en este caso, que sería principiante 1. Ahora, en esta reunión, habemos varias personas que van a estar conectados en diferentes horarios, pero por ser una reunión general, en donde se van a tocar diferentes puntos relacionados a procesos prácticamente de recepción de enlaces, activación de cuenta, cómo funciona la plataforma, criterios para poder aprobar cursos. Entonces, se hace una convocatoria general, ¿verdad? Entonces, ya los grupos individuales en los que ustedes van a estar en las clases son un poquito más pequeños, ¿verdad? Para que no se me vayan a asustar con respecto a ese punto. Una vez hemos tocado la descripción del programa, me gustaría comentarle prácticamente el objetivo de la capacitación. En este caso, es que los participantes puedan desempeñarse en actividades que comprenden las cuatro habilidades básicas de la lengua, y obtendrán conocimiento lingüístico en habilidad del habla, habilidad auditiva, habilidad de lectura, y por supuesto, habilidad de redacción. Este es como objetivo principal del programa. Además de eso, nosotros tenemos una meta. Este programa, como tal, va dirigido para personas en general. Pueden aplicar jóvenes que son estudiantes, que actualmente están forjando su carrera para luego incorporarse al mundo laboral. Entonces, tenemos este tipo de personas inscritas. Tenemos jóvenes, tenemos estudiantes universitarios, personas que se encuentran trabajando en sectores formales, sectores informales, entonces el programa es bien diverso, ¿verdad? Existen un montón de personas que están aplicando en el programa. Entonces, como meta podemos identificar que la meta principal es facilitar a los estudiantes las herramientas de lenguaje y habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos y eficientes. Entonces, lo que les comentaba, el programa va dirigido para las persas áreas, ¿verdad? Entonces, esa sería como la meta principal de este programa, que es inglés, modalidad en línea, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funciona? Pues, es una capacitación, un curso que está estructurado con 40 horas clases directamente. Entonces, estas 40 horas clases, por supuesto, están divididas de la siguiente manera y vamos a entrar un poquito más en materia después de ver esta lámina de cómo funciona el programa. Pues, aquí se menciona, ¿verdad? De que usted puede aprender a su ritmo en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo móvil, tablet o PC. Puede accesar a los cursos, realizar diferentes tareas, como ver videos de gramática, realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado. Y puede participar en las clases programadas en vivo a través de la plataforma de videoconferencia con el profesor que van a tener ustedes asignados y compañeros de clase. Aquí menciona, entre paréntesis, es importante ingresar desde su dispositivo móvil, tablet o, sinceramente, nosotros solicitamos una computadora de preferencia. Ahora, no es indispensable, pero por cuestiones de factibilidad de cambiar de pantallas, entrar a aplicaciones, es mucho mejor una computadora, pero queda abierta la posibilidad de que se conecten de un teléfono, de una tablet, ¿verdad? Ahora, la estructura y contenido del programa está dividida de la siguiente manera. Son 15 módulos en total. Ustedes ahorita están iniciando el principiante módulo 1, que tiene una duración de meses, que es equivalente a 3 meses. Y son 3 módulos, del principiante módulo 1, módulo 2 y módulo 3, con una duración de 120 horas. Ahora, antes de continuar, me gustaría comentarles que este programa tiene dentro de la estructura, dentro de la estructura como tal, las inscripciones son modulares. ¿Qué quiere decir esto? De que cada vez que vayan a cursar un módulo en específico, tienen que hacer un proceso de inscripción. En este caso, si usted está haciendo en este momento el nivel principiante módulo 1, para que usted pueda pasar al principiante módulo 2, tiene que hacer de nuevo un proceso de inscripción similar o igual al que ustedes han hecho en este momento. Entonces, cada módulo es un proceso de inscripción que ustedes tienen que completar. Normalmente, esta notificación se hace cada dos semanas aproximadamente, en promedio, para que ustedes inicien con esta inscripción de nuevo, para así dar tiempo de hacer toda la logística que implica iniciar las clases. Entonces, aclarando eso, son cursos modulares. Ahora, continuando. Este programa, como les mencionaba, tiene una duración total de 15 meses, hablando en meses, ¿verdad? Pero también son 15 módulos. ¿Qué quiere decir? Que cada módulo tiene una duración aproximadamente de un mes, ¿verdad? Ahora, estos 15 módulos se desglosan de la siguiente manera, que serían 5 niveles. Y cada nivel tiene 3 módulos. Por ejemplo, principiante 1, tiene una duración de 3 meses, como les comentaba, y 3 módulos. El total de horas son 120. El nivel preintermedio tiene duración de meses, que es equivalente a 3. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Vamos por otras 120 horas clases. Luego, pasamos al nivel intermedio, con 3 meses, con duración, ¿verdad? Sería módulo 1, módulo 2, módulo 3. Total de horas, 120. Luego, continuamos con el nivel preavanzado, que son 3 meses, 3 niveles. Total de horas, 120. Luego, continuamos con el nivel avanzado, que son otros 3 meses, equivalente a 3 módulos. Y ahí nosotros vamos avanzando, conforme, pues, en el nivel que entremos. Ahora ustedes, ahorita, pues, están inscritos, ¿verdad? En principiante 1, pero a futuras ocasiones, si ustedes desean inscribirse en un módulo, porque sienten que quizás es muy fácil en el principiante módulo 1, pueden pasar, por ejemplo, a otro módulo. Pero eso va a depender de la disponibilidad que nosotros tengamos en ese momento. Entonces, la idea es seguir la secuencia, prácticamente, pero existe el nivel de entrada según el conocimiento del participante. Ahora, continuamos acá siempre con la estructura del programa. Tenemos la presentación de la duración del programa. Tenemos, les comentaba, que tiene una duración de 40 horas. Dentro de estas 40 horas de clases, están divididas de la siguiente manera. 16 horas de clases son de videoconferencia. Clases en tiempo real en donde ustedes se van a conectar con su profesor en vivo, a través de Zoom, durante el horario que ustedes han seleccionado. En este caso, las clases serían de lunes a jueves. Puede ser de 1 de la tarde a 2 de la tarde. Puede ser de 8 de la noche a 9 de la noche. Y de 9 de la noche a 10. Entonces, usted se pregunta, ¿por qué menciona que son 40 horas? Pero la duración de clases son 16. El resto se trabaja dentro de la plataforma de aprendizaje. Es donde ustedes van a tener que desarrollar contenido. Y donde van a tener que desarrollar las evaluaciones. Asimismo, van a hacer sus exámenes. Todo esto es un equivalente a 24 horas clases. Que va en conjunto y va amarrado a las 16 horas clases que yo les comentaba. Si ustedes hacen la suma, 24 más 16, tiene una duración de 40 horas clases. Entonces, así es como funciona. Por una parte, se tiene la plataforma con una duración total de 24 horas. Y a la par de eso, con un plus o un extra, se tiene la parte en donde se va a desarrollar el contenido. Pero a través de las clases para poderles apoyar con el refuerzo de cada uno de los temas que se van a estar viendo durante las 4 semanas como tal. Vamos a habilitar en este momento un lapso para responder 3 preguntas. Vamos a responder 3 preguntas. Vamos a ver. Tengo por acá al señor Ulises García. Tiene la manito ahí levantada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, hay preguntas desde el momento. Vamos a responder 3 preguntas. Ya no puedo. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo una pregunta. Vamos, dígame. En los horarios que nosotros escogimos, por ejemplo, yo escogí de la 1 a las 2. Y acá tiene otro horario. Usted, ¿me lo podría explicar, por favor? Ah, en la presentación. ¿Sí? Sí, la presentación. A mí se me olvidó poner el horario de 1 a 2 de la tarde. Pero por eso les comentaba. Ahorita estamos en una reunión general en el exam de todos los horarios. En su caso, si usted se inscribió en el horario de 1 de la tarde a 2, le va a llegar una notificación para que usted se conecte a esa hora. Pero en la presentación fue un detalle ahí que se me fue por alto, ¿verdad? Perdón, igual que yo, Samuel Berríos. Sí, dígame, Samuel. Igual que yo, me inscribí de 1 a 2. Sí, como le comento, estamos ahorita reunidos todos. Una reunión general. Los horarios que yo presentaba en ese momento es un ejemplo. Es parte de la presentación. Pero por eso les mencionaba. Si ustedes se inscribieron de 1 a 2, las notificaciones les van a llegar con ese horario correspondiente. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Hola, buenas noches. Hola, dígame, Ulises. Una consulta. Si por algún motivo yo no pudiera estar algún día en clase, ¿la clase quedaría grabada o perdería esa clase de ese día? Sí, definitivamente usted pierde la clase. Ahora, vamos a entrar un poquito más en materia conforme vayamos avanzando en la presentación. Y eso sería en el parte de políticas de asistencia y normas de convivencia. Si usted, pues, está interesado en escuchar cómo funciona eso, yo le invito a que se quede hasta el final, ¿verdad?, de la conferencia, para que usted pueda ver cómo es que funciona, ¿verdad?, la política de asistencia, ¿sí? Rosy, una pregunta. Aquí donde dice cómo funciona en su diapositiva, ¿ustedes nos van a mostrar cómo entrar a esa página para hacer tareas y todo eso? Sí, correcto. Eso está dentro de la parte de recepción de enlaces, es lo que viene a continuación y vamos a hablar en la presentación. De acuerdo. Bueno, vamos a continuar. Respondimos tres, cuatro preguntas más o menos. Bien, vamos a continuar con la presentación. Estábamos acá, para los que me preguntaban, ¿verdad?, ¿por qué solo aparecen esos dos horarios? Pues ahí me faltó el horario de una de la tarde a dos, las disculpas del caso. Pero vamos a continuar por acá, en la parte de la recepción de enlaces. Y aquí hay que prestar bastante atención, porque todo esto son herramientas que ustedes estarían utilizando. Mediante va avanzando la videoconferencia, por ahí más o menos a las ocho y media de la noche, ocho cuarenta, les estaría llegando a través de correo electrónico esta notificación que están viendo en pantalla. Les voy a dar el correo electrónico que ustedes proporcionaron a la institución, al centro de formación inglés corporativo. Podemos ver el encabezado por acá del texto. Menciona, pues recibo un par de salud y los mejores deseos de éxito de parte de inglés corporativo. Ahora, esto es un ejemplo. Las fechas que están acá son un ejemplo. Todo esto de acá es un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, mencionar que por este medio les enviamos el enlace para la videoconferencia de su grupo, el cual inicia, en su caso, sería el lunes 24 de enero de 2022. Y menciona, por favor, confirmar de recibido este mensaje. Luego, está el enlace que es para que los redirija a la aplicación de Zoom, en donde ustedes se van a tener que registrar con su nombre completo. ¿Sí? Los dos nombres, dos apellidos. Si en su caso, pues solo tiene un apellido, solo un nombre, lo pone según está en su identificación, ¿verdad? Luego, aparece el Meeting ID, que es el código para que ustedes puedan ingresar a la reunión. El password, que se les comparte también acá. Y luego, hay un video de cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje, que es en relación a la pregunta que me hacían, ¿verdad? Luego, hay una nota en donde menciona, ingresar con el correo que brindó a la institución de inglés corporativo, e ingresar la contraseña genérica, la cual es 12345. A continuación, encontramos más enlaces. Y en este caso, nos referimos al enlace de la plataforma de aprendizaje. Este enlace los va a redirigir directamente a la plataforma, para que ustedes puedan hacer la activación de usuario. Ahora, lo más probable es que a más tardar mañana, por la tarde, más o menos, ya tengan todos los accesos correspondientes a la plataforma. Pero sí, ustedes pueden hacer la activación, ¿verdad? Por eso no hay ningún problema. Ya más adelante vamos a ver un video y a detalle cómo es que se debe hacer esto. Ahora, para los que me hacían la pregunta, que estaban inscritos en otro horario, que por qué no aparecía en la presentación, cuando les llegue este mensaje, aquí aparece horario de videoconferencia. Si en su caso le dice luna a jueves de una de la tarde a dos, es que usted está inscrito o inscrito en ese horario. Si a usted le aparece luna a jueves de ocho de la noche a nueve o de nueve a diez, ahí va a depender, ¿verdad? De la inscripción que ustedes procesaron. Todo esto nosotros lo realizamos en base a los datos que usted llena. Si en el formulario de inscripción usted puso de lunes a jueves de una de la tarde a dos y en el otro formulario que usted envió firmado, puso de lunes a jueves de una a dos, la inscripción se procesó en ese horario. Entonces, eso depende del horario que ustedes seleccionaron en el principio. Luego de eso, menciona el nivel en el cual ustedes están inscritos, que sería principiante uno, y luego van a encontrar un código de grupo. Ese va a ser su código, ¿sí? Es un grupo. Este código, si se preguntan qué significan esos números de letra, pues tienen un significado. Lo vamos a ver en este momento. Por ejemplo, estamos hablando de que este es el nivel principiante módulo uno. Acá, en código de grupo P1, hace referencia principiante uno. Ahora, dice acá cero uno. Este es el primer grupo de ese módulo. Puede ser que existan cinco grupos del principiante uno, ¿verdad? Entonces, este es el grupo uno del principiante módulo uno. Acá dice una a dos, que es el horario de una a dos de la tarde, PM. Y acá, como es un ejemplo, dice mayo del año 2021. En su caso, va a decir principiante uno, por ejemplo, de una de la tarde a dos, cero uno dos mil veintidós. Y luego hay otro código que es control interno de nosotros. Entonces, significa algo eso, y ese va a ser el código, para que ustedes puedan identificar a qué grupo se le están asignando, ¿verdad? Ahora, tenemos por acá el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp tiene el nombre de ese mismo código. Nosotros les enviamos el link, y para esto sí les menciono, nosotros no incorporamos a nadie, a los grupos de WhatsApp. Ustedes voluntariamente solamente tocan el link, le dan clic, o tocan la pantallita de sus teléfonos y los redirigen para que ustedes se incorporen a ese grupo. Esto es con la idea de que ustedes puedan hacerlo, ¿verdad? Ahora, dentro del grupo de WhatsApp, se comparte material didáctico, material de refuerzo, todo eso es un formato digital que nosotros les proporcionamos, ¿verdad? Entonces, tampoco nadie está obligado a imprimirlo, ni nada, sino que es adicional que nosotros les proporcionamos. Ahora, este grupo de WhatsApp, les comento que también cuando el módulo está por finalizar, queda eliminado automáticamente. ¿Sí? Queda eliminado. Entonces, si ustedes han finalizado el módulo y el grupo se elimina, es porque hasta ahí llegó la vida útil de ese link, y si ustedes continúan en otro módulo, pues se les comparte de nuevo la misma información, para que se incorporen al otro grupo. Y luego continuamos por acá con la lista de reproducción de YouTube. Para las personas que me preguntaban, que si no se conectaron a la clase, que si pueden ver el video, sí, lo pueden ver en la lista de reproducción de YouTube, que es de su grupo específico, pero la asistencia o el control de asistencia, esa persona que no se conectó, aparece a cero, que ese día no se conectó. Entonces, porque usted va a ver el video, yo me aprendí lo que vimos en la clase, y ya tengo la asistencia. No, no funciona así. Ustedes se tienen que conectar a la clase, para que generen porcentaje de asistencia, en cada una de las clases que están programadas. Ahora menciono acá, importantes pasos a seguir antes de iniciar el curso. Dentro de este link, hay una página en donde hay más información, un poquito más detallada de políticas de asistencia, de cómo es que funciona el programa, ¿verdad? Pero, para no entrar a detalle, vamos a ver en este momento, una de las dudas más grandes, de cómo se hace para activar la plataforma de inglés corporativo. Vamos ahorita a ver un video. Vamos en este momento a ver un video. Antes de continuar, sí les comento de que nosotros les hemos dado acceso, a la plataforma de inglés corporativo, con el correo que ustedes proporcionaron, al correo de Gmail, a ese correo o el correo que ustedes utilizan, el correo que ustedes dejaron en su formulario, a él se les hemos dado acceso. Entonces, vamos a ver un video en este momento. Por favor, prestemos atención y luego vamos a hacer como un ejemplo en tiempo real de cómo se debe accesar a la plataforma, ¿verdad? Gracias. 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 Ok. Muchas gracias. Vamos a ver. Hola. Buenas noches. Hola. Soy Lizette. Este, quería saber, esos links ya para mañana los puede uno activar para registrarse. Sí. 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 La notificación que es esta que están viendo en pantalla. Esta notificación. Sí. Les está llegando ahorita. Veinte. Yo, yo estoy hablando. Nosotros estamos acá en su correo. Eh, se están, están llegando estas notificaciones. Sí. Entonces, ustedes tienen los, los enlaces, ¿sí? Ustedes pueden, tienen los enlaces. Yo necesito que, por favor, cuando les llegue esta información por correo o por WhatsApp, ustedes confirmen del recibido. Este paso es bien importante, créanme, para nosotros, de que ustedes confirmen, ¿sí? Que ustedes pongan confirmo del recibido, de acuerdo, ok, enterado, una manita de que están enterados, ¿verdad? Que respondan. Porque así nosotros nos aseguramos de que cada uno ha recibido estos accesos, todos estos enlaces que tenemos por acá. Ah, bueno. Para la persona que me preguntaba en la información, mire, aquí aparece cómo activar tu usuario en plataforma de aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando les llegue el correo, lo primero que hagan es, es esto. Miren de nuevo el video detenidamente cómo activarlo. Ahora, si no tienen todavía el acceso, ustedes no se preocupen. Pero vamos a ver un ejemplo de qué es lo que se debe hacer. Primero, decía el video de que ustedes ingresan a, acá pueden ver, online.inglescorporativo.net, ¿sí? Y los va a dirigir a esta, a esta pantalla. Una vez ustedes estén acá, ponen el correo electrónico que proporcionaron a la institución, ¿sí? Este es un ejemplo. Y ponen la contraseña genérica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y le van a dar iniciar sesión. Cuando ustedes le den iniciar sesión, aparece acá un cuadrito como una alerta que les han mandado un mensaje a su correo electrónico. Se van a la bandeja de entrada y les va a aparecer un mensaje de inglés corporativo. Entonces, si ustedes le dan clic, lo abren y abajo hay un... Acá vamos a verlo. Acá les aparece esa advertencia de que para hacer la activación tienen que ir a su correo electrónico. Entonces, luego de eso, en la presentación, nos vamos acá al correo electrónico y aquí dice activación requerida. Ustedes dan clic ahí, entran, abren ese correo y en la parte del correo, en la parte de abajo, hay un botón que dice activar tu cuenta. Lo activan, dar clic en activar tu cuenta y los va a redirigir a la plataforma. De nuevo, a esta plataforma. Aquí los va a redirigir. Ponen su correo electrónico y le dan clic en iniciar sesión. Una vez hagan ese clic, esperan un momento para que se identifiquen la cuenta. Vamos a esperar que cargue. Y entonces, una vez esté activada la cuenta, los va a dejar pasar a la pantalla principal de la página, ¿verdad? De inglés corporativo. Ahora, no se vayan a asustar si aparecen aún no está inscrito en un concurso. Eso significa de que aún está en proceso de que le den acceso a su usuario, ¿verdad? Entonces, si ya les aparece, buenísimo. Fue una de las primeras personas. Si no le aparece y no se me vayan a afligir, ¿verdad? Que sí se les va a dar acceso en su momento. Entonces, cuando los deja pasar, cuando los deja pasar a esta página, ya les va a aparecer mis cursos. Si en esta parte de mis cursos le aparece una notificación que dice, aún no está inscrito en ningún curso, es porque no tiene acceso. Pero si ya le aparece en inglés principiante módulo 1, es que usted ya tiene acceso y ya puede ver su curso. Solamente da clic acá en la parte del curso y los redirige a el contenido, todo el contenido como tal. Ahora, en este contenido se va a trabajar prácticamente todas las evaluaciones. Ustedes pueden ir viendo su progreso y todo lo que está relacionado con respecto al curso. En esta parte también pueden encontrar el manual, pueden descargar el contenido, todo lo que sea referente al material educativo como tal. Enlaces, todos los cuadros de discusión, información, videoconferencia. Entonces, está todo el material que ustedes necesitan para desarrollar el curso como tal. Claro que esto va a ir en conjunto a las videoconferencias que se estén desarrollando en los horarios que yo les mencionaba que ya están establecidos, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar con la presentación y luego regresamos a esta, a esta parte de acá. Entonces, una vez hemos recibido la recepción de los enlaces, por favor, confirmar de recibido. Acá yo les menciono. Siempre confirmen de recibido. Cuando ustedes tengan ya estos enlaces y ustedes puedan entrar a la plataforma, normalmente esto va a ser quizás el primer o segundo día de que haya iniciado el curso, les va a llegar a través de su correo electrónico. Déjenme ver. Les va a llegar una notificación o puede ser que le llegue por medio de WhatsApp. Entonces, nosotros utilizamos varias herramientas. Si no es por correo, podemos ingresar o notificar cosas importantes a través de WhatsApp. Entonces, ustedes les va a llegar acá. Esto le llega en formato Word para que ustedes lo puedan editar. En donde dice yo, el señor Germán Hernández, con número de DUI, listo el número. Siendo participante activo de formación en el idioma inglés, hago con Start que tengo acceso personalizado a la plataforma virtual en donde encuentro y puedo descargar, imprimir o utilizar en línea el manual educativo correspondiente a nivel y módulo en el que están inscritos. Entonces, va con la fecha predeterminada, que eso lo vamos a mandar lleno a nosotros para que ustedes lo impriman, si lo llenen a mano, le tomen una fotito, una foto que esté recta, verdad, bien iluminada, a modo de que se mire por ejemplo acá y ustedes corresponden ese mensaje por medio de WhatsApp. ¿Para qué es esto? Para asegurarnos, y esto se presenta directamente también a INSAFOR, para asegurarnos de que usted ya tiene acceso a la plataforma. Este es para el micrófono. Este sí, sí. Y que tiene acceso a todos los materiales. ¿De acuerdo? Entonces, es importante lo que yo les comentaba hace un momento. Esto, confirmar de recibido. Si les llegó el enlace, los enlaces, ustedes confirman de recibido. Acá otra vez dice confirmar de recibido. Entonces, siempre confirman. ¿De acuerdo? Importante mandar esta, la cartita que yo les comentaba, en donde se hace constar de que ustedes ya recibieron de equidad formal. Ahí de que ustedes sí tienen acceso. Entonces, eso es importante como parte de los procesos que nosotros tenemos. Ahora, vimos la parte de cómo activar tu cuenta. Ingresamos con la contraseña genérica. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y que es lo que cuesta más, prácticamente. Una vez eso esté habilitado, no hay nada que nos detenga. Solo nos conectamos a las clases. A través del meeting ID, ¿verdad? Que es el código. Y la contraseña. Ahora, los enlaces de la plataforma se los dejamos acá. En la notificación que les va a llegar por correo. Detallando el horario. El módulo en el que va a participar. El grupo. Y también el grupo de WhatsApp. Para que ustedes se puedan unir voluntariamente. ¿Verdad? Y como les digo, es importante que se unan. Porque ya hacemos notificaciones. Que son bastante importantes para todos estos procesos. Se les deja la lista de reproducción de YouTube. Para que puedan ver algún tema. Que quizás no lograron comprender muy bien. Pueden verlo de nuevo. ¿Sí? Y luego, pues, el link de los pasos importantes a seguir. Que también se les manda esa notificación. Para que puedan leer. La clave, sinceramente, está en leer. Cada uno de los procesos que nosotros les enviamos acá. Una vez usted lea detenidamente. Mire el video detenidamente cómo se hace. Eso es fácil. Fácil. ¿Verdad? Ok. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Vamos a responder tres preguntas. Y en este momento, pues, en el chat. Están respondiendo un par de consultas. Ahí pueden escribir. ¿Verdad? Con gusto les van a estar respondiendo. Vamos a responder tres preguntas. Por cuestiones de tiempo nada más. Hola, buenas noches. Yo tengo una. Sí, diga. Continúa. Cuando, digamos, si avanzamos en los siguientes módulos. ¿Es necesario hacer este proceso o solo una vez se hace? Sí. Eh... Al inicio comentaba que la inscripción es modular. Es decir, usted... Sí, me refiero a la activación del... Ah, ok, ok, ok. De la plataforma. Una vez usted la active, su cuenta queda activada por el resto de módulos donde usted está inscrito. Es decir, lo va a hacer solo una vez nada más. Luego, lo que tiene que ir haciendo conforme vaya pasando los módulos es solamente asegurarse de que tenga acceso al módulo correspondiente. Gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Hola, dígame. Eh... Una pregunta. Este... Usted mencionó que podíamos inscribirnos como a esta hora de ocho. No sé si se puede inscribir antes lo que es el resto del día. Eh... No comprendo muy bien su pregunta. Vaya, este... Sobre la inscripción. Usted dice que se podía inscribir como de ocho de la noche a nueve. Entonces, yo lo que quiero saber es que si se puede inscribir antes. A la... Ah, activar la plataforma. ¿Se refiere a la plataforma? Sí. Exactamente. Ah, ok. ¿Se puede hacer antes si usted ya se le creó el uso? Lo puede intentar, no hay problema. Sí, pero como recomendación yo les mencionaba que esperen a esta hora más o menos para darle tiempo al equipo de que termine de dar acceso, crear todos los usuarios de los participantes que están inscritos actualmente, ¿verdad? Pero usted puede intentarlo, no hay problema. Posiblemente sea de las primeras que ya tiene acceso, que ya se le crean, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas por ahí. Yo tengo una duda. Ah, Emerson, dígame, Emerson. Eh... Yo soy principiante con las reuniones de Zoom. ¿Dónde encuentro esta clase grabada? Eh... Vaya, la clase grabada queda en el canal de YouTube. No en Zoom. Ok. ¿En YouTube se llama el perfil? Eh... Emerson, dentro de la notificación que les llega a través del correo queda el enlace. Ahí se les manda, lista de reproducción de YouTube. Ese es el enlace directo para la playlist de su grupo como tal en donde va a encontrar cada uno de los videos que se están cargando. Ok, gracias. Ok. Para esta... Yo tengo una consulta. ¿Sí? Dígame. Nada. Eh... Yo quiero saber, digamos, pase el módulo uno. Eh... Entonces usted explicaba que hay que hacer la inscripción nuevamente para el módulo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo, más o menos, es de espera para que me digan si ya puedo seguir en el módulo dos? Sí, mire, normalmente me imaginaba que ustedes estuvieran en un proceso de inscripción desde diciembre del año pasado. Entonces, se ha sentido como un poquito larga la espera por esa transición, ¿verdad? De diciembre a enero. Pero nosotros nos caracterizamos por tener la formación continua, es decir, lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, por eso comentaba al inicio que al menos dos semanas de anticipación antes que inicie el curso se empiezan a pedir documentos para no tener la necesidad de tener que esperar tanto. Es decir, ustedes terminan un jueves... Entonces, esperemos de que en esta ocasión sea de esa manera, ¿verdad? Para que no les toque esperar. Ok, muchísimas gracias. Sí, vamos a continuar con la presentación. Como les menciono, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Igual si hay dudas adicionales pueden continuar preguntando por el chat. Les estarían apoyando directamente de la conversación. Buenas noches. Entonces, tiene apagado el micrófono, licenciado. Ok. Vamos a continuar con la parte de las políticas de asistencia. Les comentaba que esta parte es bien importante. Políticas de asistencia y normas de convivencia. Acá bien importante para las preguntas que tenían anteriormente, cómo es que funcionaba, qué criterios se tomaban en cuenta para identificar quién pasa de módulo y quién no. Entonces, aquí vamos a responder este tipo de preguntas que tenían relacionadas. Ok. Principalmente, este programa exige a los participantes que cumplan con el porcentaje mínimo de asistencia, que es un equivalente al 80% de las clases. Y hago referencia a las clases que son a través de Zoom en tiempo real. Recordarles que la plataforma de inglés corporativo sí está habilitada las 24 horas del día y los 7 días de la semana, pero también nosotros tenemos una fecha como parámetro establecida de cuándo más o menos se tienen que tener todos los ejercicios terminados. Para ir acorde a las semanas clases y que vayan a la par de las videoconferencias también formativas. Entonces, ojo, la asistencia es equivalente al 80% como mínimo para que ustedes puedan pasar al siguiente módulo. De acuerdo. La idea es llevar la secuencia. Ustedes terminan el principiante 1, pasan al 2, ¿verdad? Entonces, para eso se debe cumplir el porcentaje de 80%. Ahora, también se mide el avance y desarrollo de plataformas de aprendizaje. Lo que les comentaba, aquí se tienen que ir desarrollando contenidos, evaluaciones y actividad dentro de la plataforma que estuvimos viendo. A continuación, comparto de nuevo la pantalla de la plataforma para ir viendo el desarrollo de los cursos. En base a eso, se tiene que ir desarrollando la sección 1, sección número 2, sección 3, sección 4 y sección 5 del programa. Dentro de cada una de las secciones, se encuentra una serie de ejercicios por desarrollar. Y esto es a lo que decía referencia que ustedes deben desarrollar. Las actividades, evaluaciones y todo eso. Entonces, acá ustedes lo van a encontrar en el panel de control. Por ejemplo, tenemos acá el ejercicio 1.1. Dentro de este ejercicio, ustedes encuentran una actividad. Ven el video. Entonces, se ve el video y en base a ese video continúa la siguiente actividad. Como lo traigo hasta con gorra. Luego, tenemos acá un pequeño cuestionario en donde ustedes responden. O sea, siempre en relación al video que se estuvo viendo y acompañado de la clase. ¿De acuerdo? Ustedes empiezan a hacer los ejercicios. ¿Sí? Responden. Y en esta parte de enviar. Aquí les va a aparecer un chequecito si está bien o si está mal o aparece esta cruzita en color rojo. Entonces, ustedes van completando esto. Y cuando tengan los ejercicios en verde, le dan a enviar. Y esto va a generar acá un porcentaje en puntos. Y estos puntos, ustedes los pueden medir dentro de la plataforma de aprendizaje en esta parte que dice progreso. Aquí está el ejercicio que acabamos de hacer. Miren, equivale a un 8.33 de 100 sobre 100. Entonces, nos falta más ejercicio para finalizar esta sección con el porcentaje de 100%. Vamos a continuar con la presentación. Ahora, a eso nos referimos con avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Ahora, horarios establecidos de 8 de la noche a 9, de 9 a 10 y de 1 de la tarde a 2. Tener cámara encendida con una duración de 60 minutos. Y luego, pues acá menciona de nuevo trabajar ejercicio en plataforma. Y puede aclarar también dudas con su facilitador. Entonces, estas son parte de las políticas de asistencia. Ahora, acompañado de las políticas de asistencia, tenemos un punto que es bien importante y se llama normas de convivencia. Dentro de estas normas de convivencia, también tómenlo en cuenta. Nosotros solicitamos, pues tener cámaras encendidas. Sí. Recordarles de que estamos en una clase en línea, clase de inglés. Los profesores necesitan ver las expresiones, ¿verdad? Como ustedes están realizando la pronunciación para ellos identificar si lo hacen bien o mal. Entonces, tras que es una modalidad en línea y con cámara apagada. Entonces, como que no va, ¿verdad? Con la metodología del programa. Entonces, tomen en cuenta qué requisitos. Sí, tener cámara encendida. Usted encienda la cámara para poder estar en cada una de las clases. Además de eso, tiene que poner su nombre completo. ¿Por qué les menciono esto? Al momento de pasar lista, el profesor no va... Imagínense, tenemos por acá cinco Ulises. Y los cinco se han puesto Ulises, ¿verdad? Entonces, ¿Ulises qué? Al momento del profesor identificar cuál Ulises está en clase, para él va a ser difícil. Entonces, ponen el nombre completo, ¿sí? El nombre completo. Dos nombres, dos apellidos para que sea más fácil de identificar y que dé el control de que usted se conectó a clases. Y que es el Ulises que de verdad estuvo en clase y no el que no se conectó, ¿verdad? Ahora también tengan cuidado, por ejemplo, de los nombres de los teléfonos. Hay personas que se conectan. Por ejemplo, por acá había una persona que estaba conectada como Samsung Galaxy J5 o J5 Prime, por ejemplo. El profesor no va a pasar asistencia. Vamos a ver, J5 Prime, presente. Entonces, pongan el nombre, ¿verdad? El nombre completo, según su documento de identidad, ¿verdad? Cámara encendida, participación activa y uso de chat. Ahí lo que comentaba, botones de silencio. Todo ahí se conectado, ¿verdad? De arriba, por la iglesia. Dentro de la reunión, ¿verdad? De la clase. A veces eso interfiere con eso, ¿verdad? Y claro, el profesor tiene la opción de silenciar a los espectadores. Por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Yo silencio por acá para no incomodar a los demás. Entonces, se puede hacer eso. Importante, la participación activa, como les digo. Cámara encendida, nombre completo. Entonces, son aspectos bien sencillos que nosotros consideramos para que el desarrollo de la clase, que ustedes vayan ganando puntadas a favor y puedan obtener al final el 80%, que es el total de asistencia junto a la base de las plataformas y cumplir, ¿verdad? El horario establecido con una duración en conexión de tiempo de 60 minutos, una hora clase. Entonces, eso entra a parte de normas y convivencia, ¿verdad? Y siempre está la parte de los criterios para aprobar el curso, que es lo que les comentaba, ¿verdad? Es necesario tener el 80% de promedio en tareas, evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Qué sucede si ustedes no llegan al 80%? El porcentaje de asistencia queda menos. Entonces, aparecería como reprobado, ¿verdad? Directamente. Entonces, la idea de una inscripción a un curso es comprometerse a estar activo, ¿verdad? Participar ya sea en clases como en el desarrollo del ejercicio. Ahora, las tareas, pues como ya vieron, se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase, ¿sí? La clase es para que ustedes presten atención a los temas que se van a estar viendo en específico y luego de eso, pues ustedes desarrollan el contenido en la plataforma en base a la clase que se ha desarrollado. Luego, todas las tareas y los temas cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes, dice. Por ejemplo, nosotros en esta parte de acá tenemos un esquema de tareas y evaluaciones. Esto es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Que más o menos se desarrolle en estas semanas. Por ejemplo, en la semana 1, nosotros pedimos que se desarrolle el 24 de enero, el 28 de enero, la sección 1 y 2. Luego, en la semana 2, del 29 de enero al 5 de febrero, la sección 3 y el mid-term, que es lo que estábamos viendo. Estas secciones es siempre relacionada a la plataforma de aprendizaje que estábamos viendo acá, ¿verdad? En esta parte del curso aparecen las secciones. Sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Entonces acá menciona, en la semana 1 se tiene que hacer la sección 1 y sección 2. Semana 2, sección 3 y el mid-term. Y aquí les queda un ejemplo más o menos de la fecha que nosotros damos para que ustedes puedan desarrollar verdad los contenidos. Ahora, el 17 de febrero se espera de que el módulo finalice con la última clase. Para ese día se tiene que completar sección 5, el examen final y el resto, ¿verdad? Y el resto de secciones que están habilitadas en la plataforma. Y por supuesto, cuando ustedes lleguen al porcentaje de asistencia, se obtiene la acreditación, ¿verdad? En donde usted recibirá un diploma por cada nivel aprobado. ¿Sí? Ahora, este de carácter ilustrativo, para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo es el diploma que se les va a habilitar. Ahora, viene otro punto importante. Cuando se finaliza el módulo, nosotros tenemos dos opciones de entrega con respecto a los diplomas. Y así como les comentaba que es importante confirmar de recibido cuando le llegan los enlaces, es importante también que ustedes confirmen de recibido cuando se les llega la notificación de los diplomas, ¿verdad? Entonces, tenemos la opción en donde se habilita una franja de ciertos días de la semana para que ustedes vengan a Inglés Corporativo a retirar su diploma en físico. Y ustedes firman que han recibido el diploma. Ahora, la otra opción para las personas que están fuera de San Salvador, San Miguel, Santana, ¿verdad? Que se les hace difícil venir. Este diploma se les comparte en formato digital. Pero para esas personas que no van a venir, es mucho más importante que confirmen que están recibiendo el diploma. Por ejemplo, la notificación iría yo, Daniela Angélica Merlos Valle. He confirmado y confirmo que he recibido mi diploma del principiante módulo 1 satisfactoriamente. Por ejemplo, por medio del correo. Porque ese correo también es importante para nosotros y poder demostrar que ustedes recibieron ese diploma. Entonces, son cosas bien simples, bien sencillas que nosotros pedimos, pero al final es parte de los procesos que nos ayuden a agilizar prácticamente las reinscripciones. Que todas las personas ya tengan todo lo que nosotros vamos a notificar. Diplomas, por ejemplo, en la carta que yo les comentaba que se les va a compartir para que ustedes confirmen de que ya tienen acceso. Todo eso son cosas bien simples que van a tomar un par de minutos para hacerlas, ¿verdad? Pero al final creo que es por el beneficio común de todos. Entonces, eso es parte de la presentación que queríamos abordar en esta noche. Vamos a abrir de nuevo un lapso de preguntas para poder conversar, ¿verdad? Con respecto a dudas o consultas. Creo que Carlos, Carlos Villalobos, tiene una pregunta. Tiene por ahí la mano levantada. Carlos. Carlos Villalobos. Sí. Buena, licenciado. Sí. Mucho gusto. Carlos Villalobos le saluda. Quería consultarle. Usted hablaba acerca de subir las tareas prácticamente diarias para que tener un registro el día viernes de que todo se ha trabajado. Si en algún dado ocasión de la tarea realizada, ¿habrá alguna manera de rastrearlo o que ustedes lo puedan verificar? Sí, se puede hacer. Normalmente, el desarrollo queda grabado en tiempo real dentro de la plataforma. Si usted lo hace, por ejemplo, en la noche, eso se actualiza inmediatamente. De hecho, usted puede ver el progreso del ejercicio que ha realizado en el momento. Y ahora no se preocupe que si a usted le costó de verdad este día conectarse a la plataforma, hacer los ejercicios, lo puede hacer el día siguiente. Porque la plataforma está abierta 24-7, como les comentaba, ¿verdad? Para efectos de darle tiempo también a usted para que puedan desarrollar los ejercicios. Ahora, la fecha que yo les comentaba, eso es como algo que nosotros, es como una sugerencia de cómo se debe trabajar, ¿verdad? Pero tampoco, si usted puede ir avanzando, adelantando contenido, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bueno, creo que la información está bastante clara, ¿verdad? Nada más agradecer por el tiempo que se han tomado para aclarar dudas, ¿verdad? Y bueno, y animarles a todos que le demos con todo, porque aunque sea algo, vamos a aprender. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Gracias a usted por sus palabras, Fernando. La verdad que el programa es bastante bueno, sinceramente. Yo se los recomiendo, se aprende bastante, ¿verdad? Cada una de las sesiones, pero obviamente eso implica que ustedes deben de tener sus propósitos, ¿verdad? Ya sea laborales, personales, tener ese compromiso de estar conectado en cada una de las clases. Entonces, ese es el objetivo, porque hay gente que quiere aprender un idioma, por ejemplo, pero no le dedica tiempo, no lo practica. Entonces, es la única forma como se puede lograr. Si ustedes aprenden, si no les quedó claro un contenido de lo que se estuvo viendo en la clase, de manera autodidacta, venir a las herramientas que tenemos ahora en día, ver un video relacionado a ese tema y poder reforzarlo, ¿verdad? Entonces, claro, eso es parte de lo que se debe hacer. Entonces, yo también les hago la invitación a que sean constantes, a que cumplan las normas de convivencia que les mencionaba, tener cámara encendida, participar activamente, ¿verdad? Conectarse a las clases, desarrollar ejercicios para lograr al final el objetivo común de muchos, ¿verdad? Que es eso, dominar prácticamente el idioma, ¿verdad? Creo que Erick Martínez o Alejandra Guevara. Hola, hola, no sé si me escuchan. ¿Por qué le escuchamos, Erick? Este, no, yo solo quería, bueno, igual, de igual manera que el compañero, darle gracias por la oportunidad que se nos brinda. Este, existen muchas dudas por el momento, ¿verdad? Creo que todas las tenemos, pero creo que es normal. Pero una que tengo desde hace mucho tiempo, este curso de graduar, o sea, me refiero a que nosotros estamos inscritos en el curso básico. No sé si, si después de terminar el básico podemos aspirar a otro nivel. Le hago la pregunta, no sé si ya la había, ya la había explicado, ya la había, este, respondido. Pero que, por lo mismo, porque me ha costado conectarme, entonces quería saber si, que, que, que respuesta me puede dar. Sí, claro, de hecho, el programa, como les comentaba en un inicio, tiene una estructuración bastante, bastante grande. Es un programa bastante completo, ¿verdad? Recordarle que un idioma, pues, lleva su tiempo. Y el programa, como tal, tiene una duración de 600 horas, que es equivalente a 15 meses. Y en módulos, pues, es equivalente a 15 módulos. Y luego, pues, el programa está segmentado de la siguiente manera. Tres niveles principiantes, tres preintermedios, tres intermedios, tres preavanzados y tres avanzados, ¿verdad? Entonces, la inscripción es modular, como les comentaba, un módulo, una inscripción, un módulo, una inscripción. Y de esa manera va a funcionar el programa. Pero, pues, el programa es bastante completo, ¿verdad? Así que lo invito a que no se me vaya a quedar solo con uno, sino que tome la continuidad, ¿verdad? De todo el programa. Creo que Alejandra Guevara tenía por ahí una duda también. Sí, quisiera saber si los cursos impartidos por InstaFord tienen bastante peso a la hora de, por ejemplo, ponerle un currículo como para decir, oh, yo he pasado inglés uno, dos y tres y he ido mejorando. Entonces, ¿me podría aclarar? Sí, a ver si le comprendo. Me mencionaba que se obtiene algún diploma y si eso lo puede agregar a su currículo. ¿Cómo era la pregunta? Correcto. Si tiene, digamos, como un respaldo. Ajá. De que yo he cursado todos los módulos, es el caso de que los haga. Claro, claro que sí. Recuerde que InstaFord, acá en el país, es una institución formadora, ¿verdad? De diversos programas. Sí. Entonces, claro que valen los diplomas que son emitidos directamente por InstaFord. Se los puede, como les menciono, pues, si yo soy laboral, lo puede incorporar. Yo estoy viendo la misma plataforma que la soy. Vale. Vale. Perdón, ¿no le escuché en los días laborales? Sí. Le comentaba que sí tiene validez el diploma para que usted lo pueda juntar a su currículum, ¿verdad? Ya que InstaFord es una institución formadora, ya tiene trayectoria de año, en verdad, de estar capacitando, no solo en inglés, sino que en diversas áreas. Ok, gracias. Bueno. Bueno, creo que no hay más preguntas por el momento. Tenemos ya la... Hola. Hola. Yo también tenía una pregunta. Yo también. Ok. Perdón. Vamos con Damari, si gusta, por el momento. Ok, perfecto, perfecto. Vamos. Hola. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Damari Sandoval. Nada más agradecerle a usted, Jason, y a Inglés Corporativo por darme la oportunidad de poder estar en este curso de inglés. Ok. Me ha costado bastante poder aplicar y pues gracias a Dios te dio la oportunidad. Y nada más confirmar que sí ya me llegó mi correo. Ok. De acuerdo, Damari. Gracias. Gracias. Ok. Un gusto. Vamos a ver con por acá la persona que tiene el 74 8 8 6 2 3 9. Vamos a ver. Bueno, pues yo tuve inconvenientes para ingresar. Mi nombre es Samuel Berrillos. Ok. Dígame, Samuel. ¿Cuál es su nombre? Fíjese que yo pues le agradezco la oportunidad, verdad, que nos han brindado ya que pudimos aplicar a esto y pues esperamos poder salir adelante. En el caso mío, pues yo poseo lo que es un negocio propio. Me gustaría incluso yo estaba queriendo aplicar a un trabajo. Ya en el caso, pues acuérdense que cuando está uno elaborando, pues o quiere iniciar a elaborar, le piden referencias y todo eso. Yo sé que esto no va con la clase por el estilo, pero no sé si habrían oportunidades en algún lugar para poder empezar con experiencia en español. En el caso de. Sí, que este programa en específico no lo incorpora directamente al área laboral, sino que son otros tipos de programas como tal. Entonces, acá solamente es la formación. No trabajamos nosotros como empresas ni nada relacionado. Perfecto. Muchísimas gracias entonces por la oportunidad y pues aquí vamos a estar. De acuerdo. Gracias, Oiga. Ok. Bueno, creo que es todo por el momento. Como comentaba alguien, yo sé que hay dudas, hay consultas todavía por hacer, pero se pueden hacer. Incorpórense a través de los grupos de WhatsApp. Si tienen dudas, pregunten. Ahí hay personal administrativo que va a estar respondiendo, ¿verdad? Constantemente a las dudas o consultas que tengan. De mi parte, pues ha sido un gusto poder acompañarlos en esta ocasión. Como les comento, mi nombre es Jimmy Martínez, ¿verdad? Y vamos a estar trabajando por ahí de la mano por cualquier información que sea necesaria. Entonces, sería todo. Gracias. Y pasen buenas noches. Los esperamos el día lunes. Entonces, sin falta. Voy cumpliendo todas las normativas que nosotros solicitamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Chao. Buenas noches. Buenas noches.